Parece que faltan estacas. ¡Aló! ¡Ah, Raúl! ¡Qué bueno que llamas! Dime, ¿tú te acuerdas cómo se armaba la carpa? Que me parece que faltan estacas. Miel Ignacio, esta es una emergencia. Viviana está haciendo preguntas. Bueno, ¿y qué? Tú tranquilo nomás, responde a cualquier cosa. ¿Por qué tendría que sospechar? ¿Por qué alguien trajo mi ropa a la casa? ¿Qué? El idiota de Pancho. Bueno, tú tranquilo. Dile que te la devolvieron al ver tu ropa tirada y leer tu DNI. Está mi celular, mis tarjetas y mi billetera con toda la plata. Maldición. Ya ni en los empleados se puede confiar. ¿Qué hago, Miel Ignacio? Viviana me va a pescar la mentira. Mira, Raúl. Tú no digas una sola palabra. Tú tranquilo nomás. Y pobre de ti si hablas. Tenemos un pacto. Pero, ni una palabra más, Raúl. En estos momentos perdería demasiado si Isabela sospecha de mí. Está bien, no abriré la boca. ¿De qué carpa me hablas? De una carpita tipo iglú que huele feo y parece que faltan estacas. ¿Qué? Me dijiste que se había perdido en el 96 después de la borrachera en Marcahuasi. Por esto es toda la verdad. Vi una luz muy blanca en plena noche. No recuerdo nada. Eran unos hombrecitos grises con los ojos grandes y... No, no, no. Esto es muy poco creíble. Ahí está. Cuando te diga toda la verdad te vas a reír tanto. ¿Te acuerdas de mi hija, Lucianita? Me llamó y me dijo... Raúl. ¿Ah? ¿Ya? ¿Listo? Sí. Ya me bañé. Ya me relajé. Ahora me voy a sentar acá y tú me vas a decir toda la verdad, por más cruda que sea. Bueno, si está muy cruda la ponemos en el microondas. No me hace gracia tu chiste. Sí, perdón, mi amor. No te vas a molestar conmigo, ¿no? Mi amor, ¿cuándo me he molestado yo contigo? Bueno, a veces me gritas. ¿Sí? Sí. ¿Sabes por qué? ¿Por? Porque a veces te lo mereces. Bueno, sí. ¿Ahora me vas a decir la verdad de tu secuestro? ¡Auco! Sí, claro que sí, mi amor, claro. Mira, yo... 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 No puedo... No puedo... No, no puedo decir nada. No puedo decir nada. No puedo hablar. Pacto de caballeros. No puedo hablar. ¡Uf! 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 ¡Vacaritango! Señores, lamento decirles que no tengo el gusto de conocerlos, ¿ah? ¡Qué raro! Porque en la televisión nos conocías muy bien. ¿En la televisión? Creo que se están equivocando de persona. Eso no puede ser, es imposible. ¡Cuidado! ¡Señor, ¿qué hacen? ¿Qué hacen, señores? ¿A dónde me estarán llevando? ¿Mencionaron algo de la televisión? Me falta el aire. Mis mujeres se están entumeciendo, por Dios. Tranquilo, Raúl, tranquilo. Tienes que salir de aquí de todas maneras. ¿Dónde dejé mi celular? Sí, aquí está. Esta maletera es muy incómoda. ¿Debieron conseguir algo más grande para alguien de mi tamaño? ¿Cuál era el número? Sí, ya recuerdo. ¿Nueve, nueve, uno? No, no, no. ¿Nueve, siete, ocho? No, no, no. Ese era el de... Ah, ya, ya recuerdo. Ya, sí. ¿Aló? ¿Aló? Viviana, tienes que ayudarme. Estoy en la maletera de un carro. Ay, Raúl, no me digas que otra vez te secuestraron. Viviana, estoy hablando en serio. Me tienen secuestrado. Me falta el aire y... Ay, pobrecito. Pero no te preocupes, ya. Ahorita te sacan de esa horrible maletera y cuando te saque, les manda mis saludos. Viviana, por favor, llama a la policía. Estos malientes tienen la pinta de ser muy peligrosos. Se los juro. Tal vez sea la última vez que hablemos por teléfono. ¿Aló? 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 Se fue la señal. Por Dios, ¿ahora qué hago? Encima me corta para hacerme creer que se le fue la señal. Ahora, ¿con qué nueva me saldrá ahora? Idiota. El mundo es maravilloso. El amor. El amor es hermoso. ¿Tere? Tere. Tienes un brillo y no suelen los ojos. Es el brillo de dos corazones que se han unido. El Manu y yo, Charo. Ya. Estaba centro de mi corazón, llenando de alegría mi vida. Qué barbaridad. No sé más que recibir una llamada de su madre y yo no existo más. Escucha hablar del doctorcito y se pone como una fiera a sentir celos. Imagínense. Yo no voy a soportar que me trate de esta manera. ¿Has visto? ¿Y a ti qué te pasa? Ah, no me digas nada. Seguramente es la Tere, ¿no? Ah, qué mujer. Casi me rompe la espalda, pero... Ah, qué mujer, qué mujer. Ay, Dios mío, qué mujer. Qué mujer. Ay, ay, esto... Qué barbaro. Ay, Dios mío, qué mujer.